Headsets Le he dicho yo que entra desde el celular Oye si esta mas tiene billete y me vas a decir a mi que se quedo sin error Solo con el apellido, no me doy este pie de casaquero doggy Tiene que agarrar el eni loco, tiene que agarrar a alguien el eni, quien lo va a agarrar Regañar a todos esa mierda loco, esa mierda malta que pute a la gente perro No lo siento mamo y si te lastime Esto es culero Es que ese taxi es mas lia Más tan sencillo Aldo Ya llego Gabo ahi vos Si vos Que minutos van ustedes 50 Esto es mas ya me texteo loco Vaya mas vivo pues No muy mucho flillo Va a tocar alero Alero No el limo entero eh Si te hagan el eni loco porque ya se han tomado ya El que es en mi doggy ya se sabe ahi perro Esto es mas emo Loco Loco el que vaya a agarrar la capitania tiene que agarrar el eni loco Nambi esta mas del steven lo andado Salganse loco Pica que vara Racho Salganse loco Esa mierda bull Pute a los locos Tomaje bo Fuck Oh Just speak english I like Salganse Hay que tomar a ese un pie de burro Nooo Salganse Racho Javi Ahi esta mi perro ya lo sacaron Ya lo sacaron Que pedo quienes van a ir pues loco Ya Pon colocate ahi Si 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 Es bo que pedo Vamos loco Colóquense Esta mierda si me cae mal bo que mi jugador cambie posicion Ya lo puse en amistoso ya Ahi esta Ahi por si me pueden poner para hacer los corners ahi porfa El mes o un traga Para hacer la jugada mi perro Ya lo pusen a mi esposo loco Eh? Ya lo pus- Ahi esta ahi esta ahi esta para hacer las jugadas que mi pichingeta tiene bastante centro y yo cago con mi capitanía ¿Quién va a agarrar el eni? Emerson dale la capitanía a Emerson entonces hay que mandarla, nosotros la mandamos loco no hombre mi perro, y aquí que hago pero no hombre loco, aquí le paga la capitanía dale poco loco, ¿quién va a agarrar el eni loco? vamos loco, no la pongo dale dale, estos más le dan cagazones ahí está Roger el nombre del equipo ¿como se llama? así botó a mayúscula es que no lo agarre Roger más más es que tenemos que estar bien con la línea sencilla más está bueno pues perro está bueno perro está bueno perro no pero no es dudando de sus habilidades es para que tire bien la línea ¿a quién se lo doy? a Toxxy y monta a Toxxy donde estás Toxxy ahí está mi doggie no me está un poco delantero a picas perro, a picas si madre que el delantero tiene que hacer correr y no va a poder ver bien o el Emerson o el Néstor o el Steven ahí perro, el Steven que lo agarre y de él solo se queda tres más vamos muchachos, dejemos a tanto pensar men si, tienes que agarrar, tienes que agarrar el eni oye, ponete ese el culo, nada me tomas el pan de pijaos no Gabo, voy a estar inventando Gabo este Gabo, si es pija, pícaro me avisabas cuando la mandé el Bull el campeón Atlas va mi perro si bro, apuro pija pero el Bull viste como la que se falló aquel maje o de cabeza puta Bull, bien fuéramos terminar el partido que estamos jugando fíjate, no sé cuál es tu apuro yo como lo es loco ey catracho ey deja los nervios catracho ahorita callate hombre, que fíjate ya fuéramos terminados el partido no sé cuál es tu apuro ey catracho mandala, mandala mandala, mandala ey catracho que pedo que pedo mi perro, como estamos pues ah si, estoy aquí esperando cuando puta me vas a llevar a jugar pregunta, pregunta, pregunta que más te va a dar liga de ustedes dos uy callate que me están estorbando fíjate vamos a jugar liga ahorita, dejate echado a canada deja estar dando tanta mierda loco loco te estoy hablando de mis sentimientos no jodas, aprecialo ya mo y no te enojes vamos, vamos ahora está con Pablo ahí que me va a tirar la liga loco que bueno, vales mierda a todos modos loco si jugaba o no jugaba de verdad de verdad de verdad gabo es que gabo es pije pajero que alegre yo, dame esa liga dame pasa nada no se van a salir No, no se salgan, loco ¿Quién va a salir? ¿Quién va a tirar la línea? ¿Pablo o tú, catracho? Bueno, suelta ahí, loco, suelta ahí, loco, suelta ahí ¿Me trajeron? Me sacó esta mierda, ojo No, me la conté Se buggeó, ajá, se buggeó, qué pedo A todos los patadas No se salgan, espérense Ya llevo, ya llevo como ya colegas ¿Qué pasó? ¿Entraron? ¿Meto? ¿Qué pedo? ¿Cerramos la aplicación o qué? No se salgan, loco, no se salgan, espérense Espérense ¡Fuego! ¡Todo la aplicación, fuego! ¡Vámonos, fútbol! Recibirles en esta transmisión con un buen tiempo Y en este maravilloso estadio Tenemos fútbol del bueno, del mejor Junto a Marito Kempes, quien les habla, Fernando Palomo Nos esperan... Esto más es que la cagan, vamos a bolear mi perro Pues que les digo yo, lo que les digo yo Que nos ponemos cero, loco No, pero Bull, Bull Bull, ¿le estamos diciendo así o no, mi perro? No, está bien, perro Pero que todos lo harán la chava acá, nada Es puta, mi perro, pero No, está bien, es perro Pero que todos lo harán la chava No, Bull, sacame este más el club Así, así dijo, así te dijo Pero ya en un día que me ennoje con él, vamos No, pero ponga la misma alineación Con la que vamos a jugar No, es que, es que Deja de delantero, quiere ir el guirro Ey, Néstor, Néstor La manda mi perro Esa mierda, lo loco Ahí está Pica Pedra Vamos, Picas Vamos, ahí ya estamos, cheque ya, loco Este, este Este va a bajar 80, mi perro Nadie Mandala, mandala allá, mandala allá atrás Ya después soy yo, vos Agarraban a él, es ni loco Sí Ey, vos, pero bájenle esa música, vos, puta mano Ey, vos, este, bájenle esa mierda, vos No, muchacho, suerte, loco Dale, gracias, mi técnico favorito, gracias a mi perro Sí, vos, puta, te vas a decir la caga Te callaste, mejor, Steven Vale, anda, píjame, por uno que usó el guirre, puta O es que está cumpliendo año, está cumpliendo año a la Moiva Y pide el penal y eso es más, el delátalo, es el último, es el más, el El Forge Sí, hombre, abajo, es el opulso, es el más No, no vayan a salir, no vayan, si ellos se salen Nosotros pedimos los puntos, loco Ya, les alearon otra vez, de puta Puede estar con bolsitos, que no me dolió Los servidores cómo Los servidores también, los que los servidores No va a jugar Buenas tardes amigos Y bienvenidos A este partidazo hoy Y la transmisión de EA Sports Oh shit ¿Clararon, Eni? Es un placer poder estar con todos Bueno, ahí va mi jugador Estoy la guiado El mejor fútbol del planeta Desde esta cabina Junto a Marito Kempe le recibimos Vaya No te creo Busca a quien te pise, Gabo No Cabe que le espalde a su papá, pues Eh, busca a quien te pise, bebé ¿Qué atraso es Nashville? Como hoy no está Ramírez y está hablando el Perrini Ya va a venir Ya te puedo reduir a igual forma Yo también Oye, ese perro, que vergüenza es eso Dios, me enseña Ay, mi perro Porque no lo tengo cerca Ganaron los de Goyo, mis perros Buzo, pues Buzo, ah Porque Porque se volviera Esa colochita, man Vete Y ya No sé qué pasará Esperate, no se vean loco Que estoy hablando de eso, loco Vamos a jugar Fortnite, perro No pues, agregame, perro Agregame 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 Catrachotelameto.com Aluma Aluma Yo exploté Fona, man Ah Wow You trust, bitch What the fuck I have an ugly ass finger, bro Huh? That's an ugly ass finger, bro Oh fuck, cup and shit Ha ha Hehe Ha, ese sí, tú Vamos a ver. 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 다음. Vamos a ver. Me daismm claro. Vamos a ver. Oh no. Vamos a ver. Viñal ninguna. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... Vengo yo, vengo yo Se ha vendido bien en el pase Recupera posesión Otra, tío Otra cola, cola, cola ¡Epa! Muy fuerte, abajo Esto debería ser tarjeta Vivo, dásela a una Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja A ver Señoras y señores, termina el ataque A ver Gapoa Dale, vamos a ver con el detrás No se detiene la marcha de este equipo Amenazando al arco rival Pero ahí está Sí, acabo Solo, solo, está el fin Emerson, aguanta ¡Dátela! ¡Oh, buena! ¡Qué buena! González Ojo con este pase Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón ¡Uy, loco! ¡Mala, mía! ¡Mala, mía! ¡Mala, mía, ahí, loco! Y poquito a poco Están aumentando la ventaja Y por ahora El barcador Estamos ya Ciro González Los más locos Que ni un tiro Lo hemos hecho ¡Guay! Una recuperación en zona de peligro Todos nos vamos Los dos defensas que vamos acá Ah, sí, pero imagínate Nos agarran cagando Y más goleadas ¡Mala, mía, loco! ¡Mala, mía, loco! ¡Mala, mía, loco! Vamos, loco, que sí podemos remontarla, loco, vamos Es que ni un vergazo al arco Lo hemos hecho, mía No estamos abandonados 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 Ya pilla el arco Espérate, perro Ven ahí en la recuperación No estamos abandonados Solo uno Vaya el balón, muchachos Ahí está, ve Atentos que se miren al contrario Hola, tal Hay muy poca gente atrás Sente jugar con fuego Atentos Salas Toca y toca y no se abre ese espacio Bueno, loco Y con elegancia revienta la pelota Hola Un equipo que recupere Y un equipo que está bien parado Es que más hay gente de tirar triangulados Yo creo que con el R1 y X Salen más precisos los pasos Otra pérdida de valor Y en cualquier momento Van a pagar las caro Magnífico Donde coloque el balón Para generar El permedio El permedio El permedio La ha dejado la pelota justita El rival Cambia, cambia, cambia González Muy complicada Esa pelota Nos llegaron a apurar Ahí en su propio campo Che, díganle a los visitantes Que le presten la pelota En los locales, por favor Yo te digo, Fernando Que lo están haciendo muy bien Y eso deja explicado El por qué van a ganar Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Modric Gallo Delacio Madre logra llegar esa pelota, ha tapado muy bien esa pelota, ha estado espectacular recuperando la pelota, esa pelota puede pasar al medio, y ahora es pelota de ellos, las enteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá, ay quien fue eso man, que pija la pelota y se jugará desde el corner, venga uno, venga uno, a la jugada, 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 otra, 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 ahí está, ahí está, no, para ahí, pega, dale, 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 ahí está loco, salió buena ahí, para que nosotros nos alocamos ahí, vos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, le regalaron la banda y corre con tranquilidad, ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Vean, que buena, que buena, que buena el resto, que buena el resto, que buena el resto, buena, que buena, que se vaya uno de reciente al segundo palo, no, se le fue el balón sin más, increíble, ¿qué les pasó en el centro? No sé, man, no lo veo ahí, donde estaba el mal, es que no, no corran al segundo, man, vean, no, no vayan a, a progresar el divertido, date lo que esté más cerca del área, eh, Fernández, pero para afuera, o sea, lejos de él, ajá, no, es de lo más serio, acerca de mí, pues, corre, 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 quince minutos en este partido, que bueno, loco, veamos, en este avance termina en algo bueno el atlético, pero la defensa logra frenar el peligro. Buenas, tío, esa mierda, no. Ahora, presionamos, presionamos. Y ahora tienen la posición, ¿qué van a hacer desde acá? Ey, faltaron, viva, dale, dale arriba ahí, presiona, presiona, vamos, vamos, vamos. Hernández. Capoa. Espinosa. Hernández. La afición quiere un poquito más de sangre caliente, el equipo no está jugando bien. Qué gigantesco lo que este portero. Guarda con el envío. Cuidado. Es que es portero, más mierda ese. Es que fuéramos pedidos los puntos, perro. Sí, lo hay que ver, le damos contigo. Sí. Tres, cero. Focco, los fichas visitantes que llegaron malestrade con lo suficiente como tal que se escucha. Ahí en el fondo, en la, al menos, que lo sabía, ¿no? Los fichas locales, de silencio. ¿No se está en el fondo? No me ha tolo de un computador, me lo escucha en slagging. No, realmente parece jugar el gol. Mira estos culeros, todo lo que... Mira, esto es lo que hace también. Puta mala mía, lo... Muerte de todo. Qué mierda, mi pichillito no ha llegado ahora. Podríamos ir a jugar por daño ahora. Bueno, ya que... Me no lo hagas. Ah, ha, 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 ha. They'll blow your bitch ass over, man. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Trash ass. ¡Gracias!